Es un centro de atención ambulatoria y prevención. Se encuentra situado en las pocas cuadras del edificio central. Aquí realizamos una serie de estudios y tenemos muchas especialidades. En relación a la pandemia COVID-19, realizamos los protocolos correspondientes, tanto el ingreso de los pacientes como durante su estadía y los cuidados de nuestro personal. No deje de realizar sus controles médicos habituales.